Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en un vídeo especial, lo siento que hayan tantos últimamente, pero sí, un vídeo de estos sin intro ni nada, cortito, donde solo anuncio una cosita, pero esta vez tranquilos no va a ser ninguna cosa de, ah, ayudadme a sacar no sé qué, sino más bien es una cosa que os podría interesar a vosotros, porque yo estaba jugando el WoW y de repente me llega un email informándome de que acaba de iniciarse la Humble Indie Bundle 7, y es básicamente un Humble Bundle de juegos indie, tal como su nombre indica, ya hice varios vídeos de Humble Indie Bundle y de Humble THQ Bundle y de un montón de bundles de estos, pero quería informaros de que acaba de salir este nuevo, en el cual hay juegos bastante interesantes, aunque ahora mismo el precio, según lo que veo, el precio medio es bastante alto, 6 dólares 25 centavos, respecto al 5 y pico que era en el THQ, creo que merece la pena, porque te dan dos juegazos, auténticos juegazos, si pagas más de la suma media, pero incluso si no, puedes pagar el mínimo de un dólar y conseguir 4 juegos indies muy guays, y además acceso a un documental de cómo se hacen los juegos indies, que yo la verdad es que quería verlo de hace tiempo, pero nunca me llegaron las manos, ¿no? Pero bueno, simplemente os quería informar de que acaba de iniciarse este Humble Indie Bundle, próximamente supongo que lo compraré, y aunque probablemente me vaya de vacaciones unos días, que tranquilos, vosotros tenéis vídeos programados durante toda la semana, no os vais a quedar sin vídeos ni un día, probablemente después de volver, sí que subiré vídeos de estos juegos, si es que me lo compro al final, que creo que sí, porque no sé si me llegan los fondos en el Paypal, pero quiero cogérmelo, aunque sea por estos dos juegos, aunque sea por este juego, Legend of Grimrock, que es un juegazo auténtico, es una cosa muy guay, es un... bueno, os puedo explicar un poco de qué va a acabar el juego. El Dungeon Defenders es un juego bastante guay, con gráficos basados en el motor Unreal, es bastante bonito, y básicamente controlas un personajito, puedes hacerlo en cooperativo por Steam, controlas un personajito en una sala pequeña, montas tus torretas, por así decirlo, y defiendes el cristal de tu mazmorra, de oleadas de trolls y orcos y demás enemigos, es como un... un Tower Defense, pero en vez de simplemente poner torretas, tú eres un personaje que camina por el mapa, y también puedes disparar tú y luchar tú, que es bastante divertido, sobre todo en cooperativo. Legend of Grimrock, no sé si os suena el género roguelike, es un género de RPGs antiguo que aparecían antes de Windows, sobre todo en 2, que eran juegos, los primeros incluso sin gráficos, tenían texto así en vez de gráficos, y básicamente eran mazmorras aleatorias, donde ibas con tu personajito, ibas consiguiendo objetitos, y lo más importante, si te morías, era para siempre, muerte permanente, si pierdes, game over, no puedes cargar. Este sí que te permite guardar partidas y demás, y además se ve desde primera persona con gráficos bastante interesantes, y es un juego que ha causado furor y que mucha gente ha grabado vídeos de él, y supongo que si me compro el Humble Bundle probablemente haga vídeos de este juego si os gustan. Y los demás, el resto son plataformas 2D, dos de ellas son famosas, Shunk 2 y Binding of Isaac, los otros dos no los conozco, pero aparentemente también son plataformas bastante estándares, este tiene un estilo gráfico bastante curioso, pero bueno, yo os recomiendo cogeroslo y os recomiendo pagar la suma mayor a la media, porque ya sabéis cómo funciona esto, podéis pagar la suma que queráis a partir de un dólar, pero si pagáis la suma mayor a la media, que ahora es de 6.25, podéis conseguir estos dos juegos adicionales, si pagáis menos de 6.25 conseguís todo lo que está a partir de aquí, todo esto, bueno, esto son las caridades, así que de eso no lo conseguís. Y bueno, ¿cómo funciona? Otra vez os lo explico, podéis darle a las sumas preestablecidas, o podéis darle a Custom Amount y poner la pasta que queréis poner, si queréis un dólar, ponéis uno, y además podéis elegir si todo va a la caridad, todo va a los desarrolladores de juegos, o customizarla, y por ejemplo que vaya esto a los desarrolladores, esto a la caridad, y un poco a la web, podéis poner tu email, y pagar por tres sistemas muy seguros, Paypal, Amazon y Google, los tres los he probado y los tres nunca te van a engañar, son sistemas totalmente seguros y totalmente comprobados por mí mismo, por mí personalmente, y si queréis preguntar a Willus, el moderador de nuestro foro, que también ha comprado el THQ Vandal, creo, y tampoco tuve ningún problema con comprarlo, nadie ha timado ni nada, o sea que esto es completamente seguro, y además si lo compráis os recomiendo darlo todo a caridad, y sobre todo todo a la primera, a la segunda calidad, Child's Play, porque ayudan a niños enfermos en hospitales por todo el mundo, y es una causa muy buena que podéis apoyar, y la verdad es que se siente bien uno, aunque pague un dólar o cinco o seis veinticinco, esos dólares van por una buena causa, y yo os recomiendo invertirlos en eso. Así que nada, solo quería informaros de esto lo antes posible, lo siento que suba este vídeo tan tarde y sin editarlo ni nada, y con una calidad un poco baja, esto lo grabo con el Z de SoftRecorder, que es bastante malillo, pero sirve para grabar vídeos así, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que paséis la palabra, porque estos vándalos son importantes, lo siento si os molesta la música del WoW de fondo, estaba haciendo diarias mientras me enviaron el email este, y nada, lo dicho, dadle like favorito y suscribíos a mi canal, o como os plazca, nos veremos en los próximos juegos del Indie Bundle, o cualquier otro vídeo que suba a mi canal. Hasta la próxima.